Cristo He aquí que veo a mi madre He aquí que veo a mi padre He aquí que me llaman He aquí que me llaman He aquí que me llaman Ese arco es algo grande para ti, ¿no? Me lo hizo madre Dijo que crecería para usarlo Encuentra tu camino a casa Eres libre Llevamos sus cenizas al pico más alto de los reinos ¿Cenizas? Fue su último deseo ¿A dónde debemos ir? A un reino más allá del suyo Solo hay una persona que puede llevarlos a donde tienen que ir Me llaman Mimir El hombre más listo que existe Primero deben cortarme la cabeza ¿Qué dices? Esa hacha que tienes Hay que tratarla con cuidado Yo sé que eres un dios No de este reino, pero no hay duda de eso Él no lo sabe, ¿verdad? Tu verdadera naturaleza Ni la suya Si tardas más en contarle sobre su naturaleza, será peor Lo lastimarás y quizá lo pierdas para siempre ¡Tú sigues! ¡Te arrancaré la cabeza! Matar a un dios tiene consecuencias ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? El poder de esta arma, de cualquier arma, viene de aquí Pero solo si se templa con esto Con la disciplina Y el autocontrol de quien la empuña ¡Abre la puerta! ¡Ayúdanos! No es una enfermedad normal Es su verdadera naturaleza Tu naturaleza Que lucha en su interior Ya soy un hombre Como tú No No somos hombres Somos más que eso La responsabilidad es mucho mayor ¿Puedes matar algo tan grande? ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 Gracias.